El Paybrites La verdad es que ahora Arrancamos la semana Más Trabajo con pelota Por ahí la parte dura ya pasó Están haciendo más hincapié En los futbolísticos Y bueno, tampoco Los chicos van agarrando ritmo Y se van conociendo Porque por ahí llegaron muchos chicos nuevos Y ojalá que se puedan adaptar Lo tanto posible Uno de esos chicos nuevos que llegó Va, chicos nuevos, es el polaquito Franco Cabrera Que bueno, con él te estás reencontrando ahora En esta nueva faceta De Cruzero del Norte ¿Cómo lo recibiste? ¿Cómo lo estás viendo? No, sí, la verdad que contento por la vuelta del Pola Un gran jugador, gran persona Y compartí muchos años Años con él Buenos momentos Y bueno, hoy le toca otra vez Estar en crucero Y bueno, se está poniendo bien físicamente Para afrontar este Federal A Que es un torneo muy exigente Tiene algo de especial El torneo para vos Si lo hablás con Franco Digo, con Polaquito Después de todo lo que se habló Del descenso La polémica Si se quiere polémica, ¿no? O lo inesperado incluso Del descenso Por el vuelco Son puntos que tenían ¿Tiene un sabor especial Ahora arrancar este nuevo desafío? Yo digo, si lo ponés En algún punto de comparación Por ejemplo, en los primeros torneos Antes cuando se llamaban Por ejemplo, Argentino B Argentino A Que has jugado también Ya con crucero Esas etapas Si tienen algo de similar Sí, sí Creo que sigue siendo El mismo torneo Por ahí Un poco más competitivo Creo yo Por los jugadores Que encontrás hoy en día Encontrás por ahí jugadores Que estuvieron en primera Nacional B Entonces Se vuelve un torneo Muy competitivo Y bueno Es un lindo desafío Otra vez para el club Después de lo malo Que nos pasó La verdad que Dolió mucho el descenso En lo personal En lo grupal Y por ahí para la institución También fue algo Inesperado También para nosotros Pero Hoy en día Es una realidad Y bueno Cambiamos la cabeza Arranca una nueva etapa En este Federal A Y ojalá que Hagamos de la mejor manera Para poder Recuperar la plaza De un Nacional B No solo duro Por esto que decías De la jerarquización Del torneo Sino también Por los rivales En particular Que le toca a crucero En este grupo No muy difícil Que tiene Algunos equipos grandes Como bueno Gimnasia y Tiro de Salta Juventud Antoniana Muchos habituales De esta categoría Y entre ellos También está Ni más ni menos Que Guayana Antonio Franco En ese sentido ¿Cómo lo estás viviendo vos A este hecho Que Crucero finalmente Se vuelve a cruzar Contra Guaraní En un torneo nacional? Sí, la verdad que sí En este torneo Hay equipos Como dijiste vos De años, ¿no? Vienen muchos años Y juegan Hace mucho este torneo Conocen cómo se juega Si bien Crucero por ahí Jugó en un par de años También no sabe jugar Y bueno Otra vez a enfrentarlo Nos vamos a ver las caras Con estos clubes Y bueno Contra Guaraní también Un lindo partido Para jugar Un clásico En Misiona otra vez Y bueno Ojalá que salga De la mejor manera Y que sea un buen espectáculo Tanto dentro Y fuera de la cancha Quizás Pongo a pensar yo Por ejemplo Gimnasia y Tiro de Salta Ese tipo de rivales Lo han enfrentado Incluso en alguna oportunidad Pero son rivales Que generalmente Se daban en instancias Más decisivas Digamos Porque nunca Estaban casi en la misma zona Digamos Ahora se ha unificado Se achicó Por ejemplo El armado de grupos Se disminuyó mucho Porque antes eran quizás Como 10, 12 grupos Digamos En la época Que jugaban Los primeros torneos Ustedes Ahora se achicó todo Y se tuvo que incluir A clubes que incluso No están en la misma región No están lejos Digamos Esto genera obviamente Ese viaje largo Es para ustedes Y para ellos también Digamos Pero Ese viaje largo Que siempre es complicado Para allá jugar Digamos Esto es lo por ahí Lo que lo va a hacer Más duro A la parte del grupo Al menos en lo inicial Al certamen Sí, es verdad Es verdad Hoy en día nos toca Compartir el grupo Con esos equipos Equipos duros Que se arman Por ahí para pelear Algo importante ¿No? En la categoría Pero acá también En la zona por ahí Los equipos también Son fuertes Como Patria El propio Mandillú Si bien por ahí No estuvo jugando En la categoría Pero siempre que participó Se hizo fuerte Y bueno Estamos trabajando Para nosotros también Estar a la altura De esta competencia Y ojalá Como te dije Que los chicos Que vinieron Puedan adaptarse Lo más rápido posible Para sacar lo mejor De ellos Otro de los que volvió Si se quiere a crucero Es ni más ni menos Que el técnico El chulo de Riboira ¿Qué diferencia ves Entre aquel chulo Que se fue de crucero En la B nacional A ella cuando estaba Era inminente el descenso Y el de ahora Que está arrancando En este Federal A No, la verdad que Volvió Es un gran técnico ¿No? Consiguió cosas importantes Con otros clubes Y bueno Vienen a A trabajar A mostrar Su trabajo Su forma Su filosofía De trabajo Y bueno Nosotros gustoso Aprendiendo Día a día Con él Y bueno Ojalá que Que vaya De la mejor manera Tanto a ellos Como a nosotros Que tenemos Un objetivo claro Y en común Todos ¿Cómo tomaron Por ahí Algunas cosas Que se han dicho Después que se concretó Digamos El descenso Uno como jugador Por ejemplo Le debe doler Que siempre Toda la carga Por ejemplo De un descenso Recaiga sobre los jugadores Pero Por ahí Incluso se han dicho Digamos Hasta el presidente Se lo voy a decir En su momento Uno entiende Que puede ser De caliente Digamos De momento De momento Que se yo Esto es culpa De los jugadores Muchos se fueron pidiendo Disculpas Y es lógico O sea Esas cuestiones Los que se quedan Se tienen que demostrar Que tienen ganas De quedarse Y de revancha Hay muchos Que me pidieron revancha Son frases Digamos Que se han Digamos Expuesto ahí En los medios Después de lo que pasó El jugador ¿Cómo es? ¿Se mantiene al margen? ¿Después se habla Internamente? ¿Trata de no meterse? O al menos Todos los casos Supongo deben ser diferentes ¿Cómo lo viviste vos? No, por ahí Dolió 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 el descenso En sí Por ahí No cabía En nuestra cabeza Llegar a ese momento A mí en lo personal Nunca me Tocó Vivir un vestuario Así Tan Tan destruido Los chicos Muy cabibajos Llorando Por ahí Tuve la suerte De estar Más Del otro lado Que era siempre Por ahí Victoria Y hoy Me tocó la otra parte La parte más fea Del fútbol Y dolió Pero Pero bueno Esto sigue Es Es la parte del juego Y bueno Hay que aceptarlo Y Como dijiste vos Lo bueno del fútbol Por ahí Que tenés revancha Así como Volvieron algunos chicos Como Sotelo Lesnar Así también Otros chicos Por ahí Se quisieron quedar Y bueno Por X motivo No lo pudieron hacer Y bueno Como te dije No estamos al margen Porque Escuchamos todas las críticas Y Y lo aceptamos Porque fuimos Hicimos un mal torneo Mal torneo Es la realidad Nuestra que pasó Y Pero como te dije Ahora los que nos quedamos Tenemos la revancha De afrontar Un Federal A Que es un lindo torneo Y ojalá que Estemos a la altura Una vez Consumado ese descenso Se había por ahí rumoreado Con la posibilidad De que vos Migres a otro club También yo creo que Se había mencionado En un momento La posibilidad De formar parte De Huracán de Monte Carlo Y que fue lo que Te motivó A quedarte Incluso Finalmente No, si la verdad Por ahí Había una posibilidad De ir a jugar A mi pueblo Con el equipo Donde Donde Surquís Fútbolísticamente Y Bueno Hablando con El coordinador Dardo Romero Charlando Me preguntó Que Que quería hacer Que tenía en vista Y bueno Le dije Que Mi idea era Si Querían contar conmigo Estaba a disposición Y bueno Y así fue Que Hasta que me comunicó Que sí Que Había un interés Otra vez De renovar el contrato Y bueno Gustoso ¿No? Viene una revancha Linda para mí En lo personal Y también para los chicos ¿No? Del club Que quedaron Que están por ahí Haciendo sus Primeras armas En primera Y ojalá Que Como te vuelva a repetir Y estemos a la altura De este torneo Quizás Bueno Justamente con Dardo Que ahora están En esa parte De Coordinador De gerente deportivo De manager No sé Tiene tantos nombres Esa producción Y algo que ha ido creciendo Mucho en el fútbol Últimamente Pero te tocó con Dardo Compartir Digamos Dentro de la cancha Momentos Digamos Creo que van a estar Siempre en la memoria De aquellos que la vivieron Vos sos uno de ellos De haber jugado Digamos Tantas instancias Definitivas Y tu caso particular También por haber jugado A ver No quiero equivocarme Pero creo que Todas las instancias Futbolísticas De crucero Inclusive la del Fútbol de salón En el club O sea ¿Cómo es Eso? Después pasando Por todas las categorías Sí, de verdad Tuve la suerte De 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 jugar Todas las categorías Que Que jugó El club Iniciándome En el fútbol de salón En ese En ese momento Donde no había Fútbol de campo todavía Y bueno Y así Fue creciendo El club De a poco Y bueno Hoy es Es lo que es ¿No? Un crecimiento Importante Cada vez Fueron Mala exigencia Y bueno Entrenando el día a día Creo que Que fui Creciendo con el club Y bueno También Como nombraste Dardo Romero Que compartimos Muchos momentos En cancha Fuera del campo También Jugamos tantos años Que Que Nos volvimos Amigos ¿No? Tanto Polaquito Cabrera Dardo Compartimos momentos lindos Y bueno También También tuvieron Hace poco A Marzup Incluso Desde ayudante De Pico Salinas Que también Marzup fue parte En algunos De esos placeres Claro Es verdad Es verdad Con Carlos También siempre Estamos en contacto Con Semino Chicos que pasaron Por el club Gabona Muy buena gente Y a nivel profesional Impresionante ¿No? Ellos por ahí Nos mostraban El camino Cuando llegaron Y bueno Nosotros como polaco Por ahí Siempre jugamos Acá en Misiones Y lo supimos Aprovechar eso La experiencia Que ellos traían Y bueno Fuimos creciendo Con el club ¿Cuál de todas Muy dura Muy dura Complicada Si bien Cuando estuvo En primera Crucero Pude jugar Solo el último partido ¿No? No te puedo decir Mucha Pero Donde más Fue difícil Fue el Nacional B Estuve Dos torneos Entonces Bueno Este último Fue muy duro Para nosotros Y bueno Es una realidad Hoy estamos En el Federal A Y como te dije La gana De revertir esto Y de lograr Un ascenso Con el club Están Y vamos Vamos a buscar eso Creo que Por ahí Lo que se menciona Del Federal A O Argentino A Como se llamaba antes Relacionado A lo difícil Me parece Que tiene que estar Por lo largo Lo exigente Los viajes Los viajes Es tenso Pero en el Nacional B Últimamente Han estado equipos Con vasta trayectoria Por ejemplo En primera división Que le ha tocado estar Incluso circunstancialmente Y no tanto Porque Rosario Central Estuvo tres años En la B Nacional Ayer estuvo En la Argentina B Inclusive También A ver Me pongo a pensar Ahora estuvo Colón Que hace mucho No estaba en la B Nacional Ni que hablar Independiente de River Eso pero Exceptuando Lo que fueron En esos dos casos De los grandes Pero clubes Como Argentinos Han estado En la categoría Y eso creo Que le ha dado Otra jerarquía Al certamen Más allá de que Siempre fue difícil La verdad que sí Y le costó Le costó a esos clubes También le costó Volver a la máxima categoría Por eso El Nacional B Es una categoría Muy exigente Y muy dura En sí por ahí Creo que el fútbol Argentino Está muy parejo Hoy en día Y bueno Y bueno Como te dije Creo que Esa fue la categoría Más dura En el Nacional ¿Qué te genera esto De que A pesar de tener Una historia tan corta Crucero Digamos en cantidad De años Sea tan rica Porque en el medio De esos menos de 20 años Hay muchísimos ascensos Y vos fuiste parte De todo eso Y hoy por hoy Crucero Es un club Reconocido Digamos a nivel nacional El jugador Que viene a jugar Crucero Sabe ya que Se van a traer Con un club Que tiene buenas instalaciones Que tiene una cancha De un nivel Que creo yo No existe Dentro de la categoría De Federal Para vos Que sos parte De esa historia ¿Qué te genera? La verdad Como te dije Una satisfacción enorme Ser parte del club Por todo lo que creció A nivel nacional Hoy en día Es conocido A nivel nacional Y eso Habla bien Del trabajo Que vinieron haciendo Los dirigentes Durante todos estos años Y bueno Como te dije Una satisfacción enorme Estar en el club Otra vez Hoy en día Me tocó Renovar por un año más Así que como te dije Disfrutar al máximo Hablando Volviendo nuevamente Al tema del clásico En guaraní Has jugado Algunos ya Tenés algunos En la memoria En la memoria Tenés en tu experiencia Algunos en particular Que te acuerdes Por algún momento Especial O por una expresión Tuya O por algún Cruce con un rival O algo Que se te venga A la mente ahora No Por ahí Todos los partidos Que jugamos Fueron Fueron lindos partidos El marco En sí Tanto fuera De la cancha Como dentro Fueron muy lindos Hasta el último Amistoso Que hicimos El año pasado Contra ellos Fue algo Muy lindo De motivo También otra vez Volver a Jugar esa clase De partido Y bueno Hoy Tenemos la posibilidad De jugar otra vez Un clásico Acá contra guaraní Ojalá que cuando llegue Ese partido Pueda estar A disposición Del técnico Y pueda disfrutar Otra vez Un clásico Que es algo muy lindo Para Misiones Y también Para un jugador De fútbol Lo que pasa Que son más Claras Claramente son más Las victorias Que ha tenido Que las derrotas ¿Cómo se vive Esta especie De paternidad Que ha tenido Crucero En esta corta Inotanta historia Dentro del fútbol Misionero Con guaraní Que ha sido Históricamente El club Más reconocido Porque me parece Que es el karma Un poco De la gente De guaraní Estoy hablando Si no me equivoco Le ha podido ganar Solamente tres partidos De unos 15 Que han jugado Partidos oficiales Estoy hablando Incluso alguno Por Copa Argentina Que se definió Por penales Esa me parece Que para Crucero Es un plus Que va a tener Y no sé Si hay un pro Para guaraní A la hora De que se vuelvan A enfrentar Si la verdad Que a Crucero Por ahí En los clásicos Les fue mejor Pero eso No quiere Decir nada Son estadísticas Los partidos Cuando llegue El momento Hay que jugarlo Y es fútbol Y puede pasar Cualquier cosa Como te dije Ojalá Que nosotros Estemos a la altura De ese partido Y podamos ser Un buen espectáculo Para nosotros Y también Para la gente Que por ahí Puede estar En ese momento Bueno Sí Vamos a ir Cerrando Ya por la nota Para agradecerle Al Pei Yo iba No sé si tenés Alguna voz No, no Solo quiero recordarme En ese momento En el cual El Pei pensó En un partido En el cual Se acordaba De una anécdota De guaraní Y lo pensó mucho Para mí Que ahí en el medio Hubo un episodio Que no quiso contar No sé Lo que yo le iba a preguntar Por último Era Incluso Para darle más contexto A este clásico Que muchos lo dicen El clásico moderno O algunos Lo que son Por ejemplo Otro equipo Como Mitre De Misiones Dicen No, al verdadero clásico No es crucero guaraní Aparte de esos comentarios El fútbol misionero Está representado Y estuvo en el último tiempo Por estos dos equipos Pero Hay muchos jugadores Que han jugado En los dos clubes Incluso primero crucero Después en guaraní O viceversa Digamos No ha sido el caso tuyo No ha sido el caso De Bueno, Aquito Cabrera Pero sí Por ejemplo Denso Bruno A ver Si me ayudan Con alguno más O Trotsky O Trotsky Este de los recientes Sí Pero también Han pasado otros Eso por ejemplo En algún momento Pensó en tu cabeza O alguna vez Te propusieron Digamos Vos te fuiste a Presto Macho Forever Y a Sol América En su momento Si surgía la posibilidad De guaraní ahí ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a pasar? La verdad que nunca Tuve contacto Nada con el club La verdad No te puedo decir Si sí o no Porque no me pasó Pero Igual no es como Tras provincias Por ejemplo en Misiones Es más tranquilo eso Sí, por ahí no No, no No creo que Hubiese Problema en eso ¿No? Yo vivo del fútbol De mi trabajo Y si me tocaba Por ahí trabajar De ese lado Creo que Que lo haría Creo que todo jugador Lo haría Como lo hicieron Otros compañeros También ¿No? Pero No me tocó Y bueno Hoy Tuve la suerte También de defender Siempre los colores De crucero Y bueno Hoy Renové un año más Con el club Y eso La verdad Me pone muy contento Bueno La verdad que Un placer Haber charlado Con el Pei De todo Porque no se pueden quejar Porque estuvo la actualidad Que está en la parte De la temporada Mañana Amistoso con Mandichu A Puerto Cerrada Digamos para ir agarrando Un poco más Me da amistoso Contra un equipo De la misma categoría De la misma categoría Claro Ha caído la posibilidad De hace unos días Con Esportivo Patria Así que bueno Pei te agradecemos enormemente Por haber pasado por el estudio Por las transmisiones También que se hizo Para la radio Bueno Que sea con éxito Y que arranquen De la mejor manera Nosotros vamos a estar Expectantes Obviamente A la campaña de crucero También a la hora Ni que hablar Cuando sepamos La fecha Donde van a jugar Ese famoso clásico Que vuelve a tener A nivel profesional Y a nivel oficial Digamos Así que Esperemos que sea De la mejor manera Bueno Le agradezco La invitación Y como te dije Ojalá Cuando llegue ese momento De ese partido Pueda salir Un lindo espectáculo Para todo Misiones